El despertar de la niña mala ay qué sueño tengo dónde está mi móvil a quita odio el despertador que parezca narja maldito suelo odio despertarme temprano y odio este despertador ahora sí que no vas a hablar más me tiene harta qué asco las mañanas las odio todas yo no entiendo por qué tengo este cuarto tan rosa así odio el rosa no entiendo que aún este cuarto si no es mi estilo el despertar de la niña buena ay qué bonito estoy soñando con los unicornios con los exámenes y con mi príncipe azul ay me encantan las mañanas ay buenos días mundo qué bonito día va a ser un día maravilloso me encantan las mañanas son tan maravillosas tan bonitas y me encanta despertarme temprano los pajaritos cantan los rayos se sonalumbran y todo es maravilloso y aquí está mi maravilloso chanel mi perrita bonita la más bonita que tengo a quien te quiera a ti yo bueno me voy a despertar ya que se me hace tarde aseo matinal de la niña mala hora del baño ducha na na y paso estoy limpia qué hago con mi cara huelo bien yo creo que sí es aceptable rock and roll oh yeah bueno ya está seriedad que yo no puedo bailar sí yo creo que me voy a cepillar un poquito los dientes ya que huele un poquito la boca así oh yeah rock and roll ay mis granos porque siempre me tienen que salir granos a mí no lo entiendo un poquito de desodorante para oler bien bueno ya me voy a hacer me voy a hacer un matinal de la niña buena ay me encanta mi tiempo de bañera es la mejor del mundo qué guapa salgo por las mañanas voy a abrir mi neverita y voy a sacar mis bolas de color rosa purpurina es que me flipan me encanta el rosa lo he dicho ya así un poquito así mis mañanas mi modo belleza tiene que ser maravillosamente precioso y voy a ponerme mi super mascarilla de labios para tenerlos bien hidratados perfecta es que qué guapa soy o sea voy a echar mi super crema son unas poquitas me voy a lavar las manos con mi super gel espumoso me super encanta se vuelve tan espumoso y huele tan bien todo tiene que estar bien ordenadito ahora me voy a echar mi super crema glitter me super flipa y es un hidratante que huele increíble ay me encanta cuidarme me voy a lavar los dientes es algo que tengo que hacer todas las mañanas así con mucho cuidado qué día más maravilloso hace está todo desorganizado tengo que tener todo organizado si no me duele la cabeza ahora sí ¿cómo se viste la niña mala? bueno ahora me furulo voy a elegir mi super look ¿qué me pongo? este es mi desastroso armario ¿qué me pongo? esto no esto tampoco esto tampoco ¿por qué todo es tan colorido? lo odio no me gusta nada que ups se ha ensuciado todo un poquito pero no pasa nada esto negro me gusta más ¿qué zapatos me pongo? las botas obviamente ¿os imagináis yo con tecones? me encanta y mis calcetines también ¿os gusta mi look? a mí me flipa está brutalísimo como yo soy una gótica buena perfecta perfecta ¿cómo se viste la niña buena? ay ahora toca la obra de mi vestidor está tan limpio tan organizado como a mí me gusta este es mi paraíso está todo organizado como a mí me gusta odio el desorden ¿qué me pongo? lo tengo esta super faldita de tablas que me flipa y esta camiseta rosa porque a mí el rosa me encanta ¿y qué tacones me pongo? este tampoco este tampoco ¡esto sí! mis zapatos favoritos me encantan tan rosas y tan monas estas plataformas me las voy a poner me encanta mi look es tan tan bonito es tan pijo como yo ¿os gusta? a mí me flipa que guapa estoy pero me faltan los complementos ¡qué desastre! ¡qué tonta! ¿qué me pongo? este reloj me encanta y estos pendientes también me flipan de estrellita azulosa pegan con mi camiseta y este reloj es blanquito igual que mi falda todo a juego como a mí me gusta y este coyote de mariposas siempre me lo tengo que poner porque es el de la suerte si no me lo pongo el día va súper mal me encanta estoy tan guapa con mis complementos ¿cómo se maquilla la niña mala? hora de mi maquillaje porque tengo un careto increíblemente raro me voy a poner un poquillo de maquillaje es broma me tengo que poner kilos de maquillaje a ver mi cara no me gusta primero un poquito de contorno luego eyeliner contra más grande mejor perfecta y ahora el otro un poquito de rímel y me hago un corazoncito así me flipa me voy a colocar los labios de color negro para que quede a juego con mi look wow me flipa bueno y mis uñas son increíbles me voy a poner complementos unas cadenas unos aros o sea diva bye 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 me encanta y mi pelazo también me encanta verde como mi color favorito aparte del negro claro como se maquilla la niña buena me voy a poner solo un poquitín de maquillaje pero primero me voy a peinar un poquito así perfecta que ni un pelo esté suelto me voy a hacer un poquito rebelde y me voy a poner gloss y como una chica pija que soy voy a ponerme un poquito de sombras rosas así voy a ser rebelde por primera vez este rosa me flipa así solo un poquito no voy a pasarme a ver si me pongo mucho maquillaje y pienso en algo raro de mí ay me encanta a juego con mi look estoy increíble sutile y elegante y obligatoriamente rosita estoy tan guapa adiós como la niña mala hace la cama hacer la cama me da que no así para que huele para mi madre adiós como la niña buena hace la cama no me gusta que mi cama esté deshecha la tengo que hacer así voy a recoger todas las flores y las voy a hacer un lacito y todo tiene que estar al milímetro de limpio si no no me gusta y me pongo nerviosa me encanta mi camita ordenada hay algo mejor en este mundo la comida de la niña mala me voy a desayunar que hambre brother esto no esto tampoco es que tío no hay nada en esta nevera chorizo y pringles lo mejor de este mundo la combi perfecta y es rock and roll baby un poquito de chorizo que bueno está esto es vida y ahora unas poquitas de pringles oh my goodness está muy bueno en serio probadlo la comida de la niña buena bueno ahora me voy a la cocina a hacer un desayuno maravilloso que día más bonito ay que feliz soy oh my god chanelita mi bebe preciosa voy a hacer mi desayuno saludable porque las chicas buenas tenemos que hacer un desayuno muy saludable que me hago frutita como a mi me gusta primero corto un poquito de naranja pero solo un poquito no me puedo pasar unas láminas finitas se me olvidaba un poquito de uvas que es mi favorito tres uvas voy a pasarme pero no pasa nada por un día tampoco pasa nada ¿no? wow me encanta hora de comer con mucha delicadeza un poquito de música clásica gracias ay que bueno está me encanta está tan sabroso y un poquito de naranja solo un trocito tampoco me voy a pasar buenísimo bueno ya está ay que desayuno más delicioso el vehículo de la niña mala bueno es hora de irme al instituto con mi super moto os gusta a mi me flipa el vehículo de la niña buena bueno yo ahora me voy con mi bicicleta por este parque tan bonito hola pajaritos hola que bonitos sois que bien huele esta flor me encanta y estas increíbles que día más precioso me encanta andar con mi bicicleta es todo tan natural haciendo un examen de la niña mala esto no me lo sé que hice yo ayer para no saberme ninguna pregunta ah ya lo sé estaba bailando bueno voy a hacerlo todo al azar A B C D A B D D ah perfecto y me tengo en la patata haciendo un examen de la niña buena es hora de hacer mi examen espero sacar buena nota porque claramente ayer estudié muchísimo para este examen tan importante me lo sé todo esta también esta también que hice yo para sabérmelo todo es verdad estuve estudiando horas horas y horas para sacar una buena nota como soy una chica tan inteligente ya estoy preparada para el examen voy a intentar sacar un 10 no lo voy a intentar lo voy a conseguir perfecto profesora ya he terminado si es que estaba estudiando gracias gracias ah un 10 toma ¿cómo se comporta en clase la niña mala? mañana no hay clase odio el colegio ay que vergüenza que vergüenza por favor bájate bájate que desastre de chica ay ay profe es que a ver es que estaba estaba limpiando la lámpara sabes estaba limpiando la lámpara lo pillas caprichi ¿cómo se comporta en clase la niña buena? señor yo me sé esa respuesta profesora necesitas ayuda esa casa otra 10 ajajaja ay que desordenada mi mesa voy a ordenarlo necesito que todo esté ordenado porque si no me muero perfecto muchísimas gracias profesora por esta maravillosa clase en serio estoy muy agradecida de tener una profesora como usted voy a jugar un poquito la play ya que no tengo nada que hacer quítate quítate los odio yo no sé para qué juego la play si me pongo nerviosa siempre voy a tocar un poquito el piano es mi entretenimiento mayor me super encanta tocar el piano voy aprendiendo poco a poco me encanta tocar el piano de la rue lo que más hay里 yo me como usted